Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora les comentamos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a la República de Cuba, esto para reunirse con el nuevo mandatario de ese país, Miguel Díaz Canel, a fin de fortalecer la cooperación bilateral y afianzar los nexos con la nación caribeña. Allí tenemos el momento en el que el presidente de la República entonces arriba a Cuba y es recibido por la delegación. Venimos con toda la energía para trabajar con el presidente del Consejo de Estado de Ministros, Miguel Díaz Canel, que ha sido tan claro en el discurso que dio ayer ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ratificar los planes, venimos con nuevas ideas. Ahí venía con el equipo trabajando un conjunto de ideas para que los planes de integración tengan sentido concreto para los pueblos en cuanto a la dinámica económica, la dinámica de vida, la satisfacción de necesidades, la satisfacción hacia el futuro, el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura. Solo nosotros podemos. Cuba y Venezuela estamos en las mejores condiciones para unir esfuerzos. Ya lo hemos hecho. Resultado gigantesco. Siempre que dimos un paso adelante, los enemigos de nuestras patrias dijeron no se puede, es mentira. Y siempre demostramos que sí se puede. Ahora es que se puede. Pues venimos a decirle a Cuba, somos hermanos, y venimos a darle un abrazo. Aproveché para felicitar al canciller Bruno Rodríguez por el discurso y la posición en la Cumbre de Lima. Cuando habló Bruno, hablamos todos, habló por todos. Ahí estuvo la fuerza junto al presidente Evo Morales de la dignidad. Hay una luz y la luz es fuerte. Hay otro tiempo. El tiempo es el tiempo nuestro. Vamos a seguir construyéndolo. Así que nuestro mensaje al pueblo de Cuba es de hermandad y de la seguridad absoluta que vamos a seguir juntos. Y lo que viene es mejor, es lo más importante. Visita que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, a Cuba para fortalecer lazos de hermandad y de cooperación. Así despedimos este contacto en directo.